La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Tiempo de diseño. Es una revista semestral de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAMAS Capotzalco. No te pierdas la presentación este 5 de diciembre a las 13 horas en el stand de la UAM. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura.